y mi vida se va acabando el trago es noche y gotas de licor como estaba muchacho yo yo estoy contento si otros no están contentos allá ellos se respeta hermano se respeta yo respeto las otras opiniones por eso se puede debatir se puede hablar se puede hacer lo que sea y respeta eso es importante salud y bienvenido cuevita carajo la chicha de del barrunto va a subir de precio ahora no no causa increíble yo o sea pedimos realmente hemos pedido por favor algo como esto hemos venido pidiendo año tras año un mercado de fichajes de lujo solamente quiero que son dimensiones lo que estamos trayendo ayer hemos estado en el space más visto de todo de todo el twitter que es el space de la previa express o la previa ayer una prevista express con el señor rubén y edu sobrino que le mando un abrazo gigante a los dos y hablábamos claramente no o sea mira quiénes estaban papá zambrano campeón en argentina el señor santi garcía que ha jugado en alemania jugó con leo pizarro jugó el toluca ha jugado en la mejor época y campaña de el de unión la calera tenemos también al señor andrade que ha jugado mundial de clubes ha jugado en el américa jugó en el atlas en el león viene de ser campeón colombie del campeón colombiano de la apertura ok viene gabriel costa el mejor volante de la liga chilena y campeón chileno también viene sabat que viene de meter 15 goles y 6 asistencias en 48 partidos hermano o sea y ahora viene cristian cueva mundialista top 3 de los mejores volantes ofensivos de las de la de la clasificatoria para para acatar de aquí de su de aquí va a ser de la comebol solo por debajo de neymar y de messi por favor estamos teniendo en cuenta lo que tenemos ahora es esto es una cosa de locos a esto es una cosa de locos y déjame decirte hermano déjame decirte hermano qué estamos ahorita ya todos pero como loco yo soy el primero cuando me enteré hermano a su me me también me volví es es una locura no lo de lo que está haciendo alianza lima creo yo que en lugar para para la gente y también lo hablamos ayer el tema de este de que no el club el club va a estar mal que no sé qué que no sé cuánto bueno primero comentarles una cosa que es importante antes de hablar de esto si realmente vamos a estar mal me hay yo la información que tenía desde diciembre lo has escuchado hemos escuchado acá luego lo he conversado con otras fuentes ayer se lo decía a edu sobrino también hablaba con él he conversado con otros unos periodistas que tienen bastante credibilidad y hablamos lo de cueva ya está lo de cueva ya está desde diciembre la gente que me sigue desde hace tiempo sabe de que yo en esa parte en ese aspecto lo hemos hablado no sólo yo lo dijo también el señor este con con danilo lo hemos conversado también es hipertemporada con arturo también arturo en su programa también lo ha dicho mil veces no es algo que o dios mío acaba de salir cueva va a venir ella no tenemos presupuesto que no sabemos qué hacer no nada que ver esta huevada ya viene de hace tiempo por eso a mí me molesta y me incomoda que mucha gente y que lo y que los hinchas se coman la galletita estamos bien grandes para comiendo la galletita allá tú si quieres creer en la gente que dice hasta bomba eso no y este tipo de cosas estamos estamos este estoy 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 de verdad de verdad este me enoja eso me molesta un culo perdónenme por las palabras que voy a utilizar que todo esto se 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 dé de esta manera está personalmente personalmente me molesta mucho porque porque esta huevada no es que ha salido de ayer a hoy no ha salido de ayer a hoy a esto no es que a mí la puta a ver a me acaba de llegar a mirar que se puede venir pero el presupuesto año no causa esta huevada y viene ya de tiempo de tiempo pero ya llega el pincho porque llega el pincho que la gente se coma la galleta tan fácil eso es lo que molesta huevo eso es lo que incomoda y lo que incomoda así como él también lo mencioné en su momento también igual como también lo ha dicho el señor mi hermano arturo en su en su directo dejen de comerse la galletita se los pido de verdad estamos grandes carajos y es este señor este señor me representa papi a en bermuda con tu relojito por cierto combinando completamente mi causa a combinando completamente mi causa firmando su contrato tranquilamente para estar ahí ahí está a pilló que tú hermano yo estoy contento yo estoy feliz juego como no voy a estar feliz de que él posiblemente el mejor jugador y el mejor enganche o creador de juego del fútbol peruano te lo digo tranquilamente y sin temor a equivocarme carajo o al menos opinión opinión mía opinión mía de los últimos de los últimos por lo menos 30 35 años acaba de firmar por alianza lima por alianza lima con 31 años la gente que piensa carajo que cristian cueva va a venir acá a partir el grupo te dejo este tweet para que para para que tú para que le estiérrese el ojete a esa gente aquí está checa esto mira voy a agrandar esto para que lo puedas ver mejor cueva ha jugado y acá corrijo muchachos porque me equivoqué volví a poner la h ha jugado o compartido equipo con estos jugadores del actual plantel del actual plantel ojo sambrano campos bayón concha migues reina aldair me olvidaba del chaval ok me olvidaba del chaval este costa 10 y esta no la tenías ha compartido con chicho salas cuando cuando cristian cuela estaba debutando web debutando chichos alas estaba presente en el debut de cristian cueva entonces yo te pregunto y como dice aquí el tweet usted realmente cree que se va a partir el vestuario teniendo en cuenta que ha jugado con el técnico ha jugado con más de la mitad del plantel huevo entonces realmente piensan que va a partir el grupo por favor huevo explique hoy cristian cueva es es un jaleza hoy tenemos que dimensionar la llegada de cueva que llegue cueva es dios que o sea es un jugador que literalmente y literalmente es un jorde de detalle de libertadores huevón me molesta porque sabes por qué me incomoda y o sea que cuestiona la llegada de cueva y no la llegada de otro jugador que sí y no solamente hay un huevo de gente un huevo de gente cómo se iba a pagar el salario de cristian cueva que ahora veo a muchos diciendo va a ganar 100k eso es lo que va a ganar esto papi con temas de salarios es complicado de enterarte a pesar de que la gente diga no este esto lo encuentras en internet no esto está por acá no es difícil a no ser que seas un fucking crack un maldito crack que tu salario esté por todos lados porque estás asociado al club no sé qué no sé cuánto tal y se hace una cara una marca entonces ahí recién te podría decir pero con cristian cueva papi te lo digo nada más yo la información que tenía iba el club para una parte de su salario y que también aparte iba y leían a pagar con sponsors qué pasó cuando llegó carlito zambrano a alianza lima que fue lo primero que se dijo de carlos zambrano que dijeron de carlos zambrano se acuerdan que lo que a zambrano es una cagada se va le va a partir puta que se ala es un irresponsable no le interesa el fútbol al equipo perdón va a dejar siempre con 10 al equipo etc 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 y luego todos carajo por no el 95% de de la gente alianza lima en twitter y todos lados grande carajo zambrano grande esa es la patada que quiero ver carajo grande este es mi zambrano este es mi zambrano todo el mundo haciendo esto con la doble moral y la hipocresía y la hipocresía hipocresía cómo vas a contratar un jugador que es temperamental que no sabe qué hacer y después así hermano palmas enrojecidas huevón eso con zambrano y dijeron de santiago garcía qué pasó de santiago garcía yo entrevisté al señor víctor gonzález mena al que probablemente lo vuelve a entrevistar para hablar acerca del tema de 11 90 el cual hablaremos en un rato lo entrevisté al señor víctor gonzález mena que había había cubierto a la calera durante tres temporadas y conocía al señor que santiago garcía y qué pasó bueno el tema también que le afectó mucho fue porque estaba en una cancha artificial ok en las últimas dos temporadas no terminó jugando ok decían que si santiago se va a lesionar cómo vas a contratar eso este no es el jugador que yo tenía habíamos tenido otros jugadores etc etc y etc y al final qué pasó qué terminó pasando santiago garcía es el único central que no se ha terminado lesionando zambrano se lesionó seleccionó vilches hasta hasta montoya que chivo lo ha seleccionado y el único que no se ha lesionado es santiago garcía y va a jugar de titular el día domingo contra utc dónde quedó la opinión de toda esa gente que habló del señor santiago garcía dónde quedó eso dónde quedó eso bueno quitemos a salgar garcía y ahora lo de cueva vamos a seguir otra vez vamos a seguir inventando que cristian cueva ha llegado hay de la noche a la mañana que no estaba presupuestado y que luego comienza comienzan a decir esto es que esto ya es el colmo ya puta no decía que estaba presupuestado ahora tienen que pagar los hinchas yo creo que la gente hay que enseñarles un poquito que hasta el alumno de primer ciclo de una universidad que esté estudiando marketing no sabe y conoce de este tema debería saber que esto es una estrategia de marketing no el hincha se suscriba a este íntimo o algo similar esto información ya se sabía hace una semana pero no se podía soltar sabes por qué no se podía soltar porque la gente no es primisiera que la gente no no va contra el club cuando el club tiene que anunciar algo importante nosotros los creadores de contenido tenemos que hacer esto porque sabes por qué porque primero primero siempre el club ante todo el club ante todo todos tenemos que hacer así porque el que tiene que dar la primicia siempre va a tener que ser alianza al lino es así